He estado revisando durante toda la jornada la dirección meteorológica, emitió un aviso por altas temperaturas para seis regiones del país. Se esperan cerca de 30 grados para la región metropolitana, algo inusual para esta época del año para profundizar. En este fenómeno nos acompaña Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? A ver, lo que hacemos en la presentación, Raúl, algo inusual para esta época, pero ya lo hemos conversado contigo muchas veces. ¿Ya lo inusual va a tener que comenzar a ser lo usual? Sí y no. Es decir, en verdad estamos cada vez teniendo episodios de altas temperaturas. Es decir, eso se está volviendo cada vez más frecuente, pero el problema es que son cada vez más intensos estos episodios de altas temperaturas. Así que sí, desgraciadamente, para que tengas una idea, antiguamente, me refiero a hace solamente un par de décadas, lo normal era tener en Santiago 40 días al año con temperaturas máximas superiores a los 30 grados. En los últimos años, en cambio, hemos llegado a cifras escandalosas cercanas a los 80 días con temperaturas superiores a los 30 grados en Santiago. Así que sí, tenemos de manera mucho más habitual que en el pasado episodios de altas temperaturas. Pero el problema es que no son 30 grados, a veces son bastante más. Sí. Tiene que ver esto con el cambio climático. ¿Con qué tiene relación esto, Raúl, para quienes nos ven a traer la pantalla en las 24 horas a entender qué está pasando? Bueno, esto está pasando absolutamente en todo el planeta. Es decir, no hay lugar en el mundo en el que las altas temperaturas no se presenten con cada vez mayor frecuencia. La frecuencia con la que se presentan hoy las temperaturas altas no son que han aumentado 5% o 10%, sino que se han duplicado, triplicado, depende de lo que compare. Pero como te decía, el número de días en Santiago en los que tenemos 30 grados por año se duplicó en las últimas pocas décadas. O sea, no estamos hablando de aumentos pequeños, son aumentos considerables, muy importantes. Y eso, como te digo, es consecuencia del calentamiento global. Ha aumentado la temperatura media en todo el planeta alrededor de un grado. Yo sé que a muchas personas un grado le puede sonar poco, pero estos pequeños alzas en los valores promedio enmascaran grandes alzas en los valores extremos. Entonces, por eso se ha disparado la frecuencia con la que tenemos eventos de alta temperatura. Ahora, en los valles centrales, en estos días hay una condición meteorológica que favorece esos eventos de temperatura. Pero el cambio climático, los potencias, siempre hemos tenido aguas costeras, siempre hemos tenido algunos días de mala ventilación y altas temperaturas en los valles de la zona central. Pero ahora son mucho peores. Es decir, las temperaturas son más altas que en el pasado. Y eso como que se puede ser una seña, una huella muy clara del calentamiento global. Raúl, esto también, y lo hemos conversado en otras ocasiones, cuando muchas veces, y estamos acostumbrados, por ejemplo, a un año con cuatro estaciones. Parece lógico. Primavera, verano, otoño, invierno. Ahora vamos a tener, quizás, con esta nueva lógica, ¿ya no vamos a tener cuatro estaciones, quizás dos grandes estaciones? Más o menos. Es decir, lo que está pasando es que el verano se está devorando las estaciones intermedias, es decir, la primavera y el otoño. Entonces, por ejemplo, el verano de este año, es verdad, las últimas semanas hubo algunos días con temperaturas más razonables y más cercanas a lo que nosotros consideramos en el pasado valores típicos, pero hasta hace pocas semanas teníamos unas temperaturas que nosotros asociamos a un clima absolutamente veraniego en la zona central. Este año, lo que va corrido del año, es lejos, lejos. El más cálido es más registrado en la zona central. Es probable que las temperaturas se mantengan altas el resto del año, porque este año, no solamente en Chile, eso está pasando en todo el mundo, porque este año es un año marcado por el niño. Viste que el cambio climático está empujando las temperaturas al alza, pero hay años peores que otros, y este va a ser un año peor que otro por el niño. El niño ha empujado las temperaturas al alza desde que comenzó el año. El febrero, extraordinariamente cálido que tuvieron, probablemente tenga alguna influencia, esté relacionado con el niño. Marzo estuvo también empatado en empate técnico, como el más cálido es más registrado. Febrero es más cálido, marzo es empatado, abril terminó en el top 10, vamos a ver cómo termina mayo, pero este año va a estar muy, muy cerca del top 1, probablemente en el top 3 de años más cálidos o más registrados. Justamente por episodios muy recurrentes, como el que estamos viviendo estos días en los Valle Central. Es decir, temperaturas muy altas para la fecha y muy frecuentes. Otra vez, en el pasado ha habido eventos concretos, pero el problema es que ahora pasan de manera escandalosa. Es probable que mañana se complete la séptima ola de calor en lo que va a ocurrir el año. La séptima ola de calor, que llevamos solamente poco más de cuatro meses del año. Así vamos. Sí, explícanos un poco lo que significa y cómo se califica una ola de calor, porque obviamente dependen las temperaturas, dependiendo de la época del año en que estemos, para definir lo que es una ola de calor, por ejemplo, en el mes de mayo. Sí, tú lo acabas de explicar muy bien. Es decir, las olas de calor se verifican cuando durante tres días consecutivos se supera un cierto umbral. Y ese umbral depende de la ciudad, o sea, de la localidad geográfica, y depende de la época del año. Por ejemplo, en esta época del año, en Santiago, cuando se superan durante tres días consecutivos las temperaturas de 25 grados, que son temperaturas muy inusuales. Lo normal en esta época del año es que la temperatura máxima sea alrededor de 20 grados. 25 grados es ya normal. Y hoy día tuvimos más de 27 grados, mañana se esperan temperaturas similares. Si durante tres días consecutivos en mayo se superan los 25 grados, es una ola de calor de mayo. En verano, o en enero, para ponerte un ejemplo, es diferente. En enero, en Santiago, para que sea una ola de calor, las temperaturas tienen que superar los 33 grados. Con todos esos umbrales que estamos hablando, si mañana se cumple el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, completaremos la séptima ola de calor en poco más de cuatro meses. Es decir, este es un año bien, bien, bien fregado. Vamos a ver cómo nos va. Claro, estaba viendo los pronósticos y para mañana también está cercano a los 27, 28 grados. O sea, es lo que tú dices, la ola de calor se ha cumplido así, parece. Vamos a ver. Ojalá que no, pero mira, desgraciadamente este año va a ser así. Es decir, comenzamos terriblemente mal con medio país quemándose. Eso desgraciadamente es consecuencia de las altísimas temperaturas. Sin más que la temperatura enciende el fósforo, pero simple y llanamente los pirómanos no siguen el clima. Hay pirómanos todo el año, todas las situaciones, solamente aquí. Cuando las temperaturas son las que son, no puedes detener la propagación de estos fuegos. No se ha podido detener esos fuegos ni en Europa, del sur de Europa, ni en California, ni en Australia, cuando tienen condiciones malas de sequía y altas temperaturas. Bueno, nosotros también no pudimos, no lo pudimos hacer en el 2017, no lo pudimos hacer en el 2023 y no lo vamos a poder hacer la próxima vez que tengamos temperaturas tan altas como las que tuvimos. Vamos a ver cómo nos va ahora. A mí me preocupa que las altas temperaturas, nosotros esperamos que este año no sea tan seco. El niño como que nos molesta por las temperaturas, pero nos ha hecho una mano con las precipitaciones. Sí me preocupa que las altas temperaturas hagan que la persistencia de la nieve que sí esperamos caiga durante el invierno no sea la suficiente como para que se mantenga y nos acompañe hasta el inicio del verano. Sí, antes de entrar al tema de la lluvia, solamente un último punto respecto a las temperaturas de estos días, Raúl, porque claro, también se da la particularidad y tú nos puedes explicar mucho mejor que la oscilación térmica es muy alta. Partimos con temperaturas bajitas en la mañana, 4, 5 grados y terminamos con estos 28, 29. ¿Por qué se da esta oscilación tan marcada? Si nos puedes explicar. Bueno, en general, los contrastes de temperatura obedecen. En este caso, tenemos una condición particular ahora, que tenemos un viento cálido desde la cordillera que hace que las temperaturas en el día suban mucho porque el viento es cálido. Cuando el aire baja desde la cordillera, ese viento que tiene, que la gente conoce muy bien y que tiene distintos nombres dependiendo de la zona, Raco, Puelche, Terral, etcétera, este viento baja en la cordillera es cálido. Pero en general, en general, los contrastes grandes, más allá de si hay viento o no, obedecen a que no tenemos nubes. Cuando no hay nubes, el suelo se enfría mucho durante la noche porque cuando está nublado, la nubosidad evita que se enfríe mucho. Entonces, las mañanas son frías cuando está despejada la noche. Y la tarde es cálida también cuando está despejada. Entonces, por eso es que en los últimos años esta sensación de tener noches frías y días muy cálidos se ha extremado justamente porque nosotros estamos perdiendo precipitación. Entonces, tenemos inviernos cada vez más despejados. Eso no era tan normal en el pasado. Es decir, lo normal era tener en el invierno nubes y que lloviera. Bueno, ahora no tenemos nubes, por eso no llueve y eso hace que la noche sea fría porque el suelo se enfría, pierde energía durante la noche, no hay nubes que lo abriguen, entre comillas, y durante el día no hay nubes que protejan al suelo de la radiación solar que lo calienta. Entonces, tenemos ese contraste en general. Más allá de que luego tienes estos eventos meteorológicos particulares, estas condiciones meteorológicas particulares que empeoran la situación. Por ejemplo, ahora esta combinación que tenemos estos días es la clásica mala. Es decir, que tienes altas temperaturas en Santiago y tienes este viento que viene en la cordillera que eleva la temperatura pero además de eso comprime la capa de mezcla, es decir, evita la ventilación vertical de contaminantes. Entonces, tienes esa combinación de altas temperaturas y pulsos de contaminación. Había alerta ambiental estos días. Una combinación pésima. Y un último punto te lo comentaba antes para proyectar cómo te dan los números para el año respecto a precipitaciones. ¿Cuál es, Raúl, el pronóstico en cuanto a precipitaciones? ¿Cómo se viene este invierno lo referente a lluvia? Bueno, ojalá el niño nos eche una mano. Es decir, el niño está en pleno desarrollo, Ecuador, Perú, están sufriendo inundaciones desde hace varios meses, el niño a nosotros nos afecta por el lado de las temperaturas, eso explica las altas temperaturas que hemos tenido durante lo que va a ocurrido del año, pero el niño en general antiguamente era seguro que nos traía mucha lluvia. En las últimas dos décadas esa señal, esa correlación entre lluvia en la zona central y el niño se ha debilitado, pero la última vez que tuvimos un niño costero como el que actualmente está en desarrollo que fue en 2017, cayeron en Santiago en la zona central algo, 280 milímetros de precipitaciones. 280 milímetros sería muy buen número este año. No nos haría salir de la sequía, pero yo espero que este año sea de ese estilo, no sea tan malo como el anterior, mucho menos, que no sea tan malo como el 2021, el 2019, es decir, esperamos que este no sea un año tan seco, ahora que sea lluvioso, yo diría que eso está bien complicado, ojalá, pero bueno, vamos a ver cómo viene, la mayoría de las precipitaciones en la zona central, sobre todo en Santiago acá en junio, julio, agosto, todavía hay que ver cómo evoluciona, pero tenemos todavía la esperanza debido a que este niño es fuerte, que el niño nos va a golpear por el lado de las temperaturas, no solamente a nosotros sino en todo el mundo, pero quizás nos eche una mano con las precipitaciones y este año no sea tan seco, sigue siendo la esperanza de la mayoría. Raúl Cordero, climatólogo y académico de la USACH, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, muchas gracias. Encantado, nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!